hola a todos como están les traigo compartir esta reseña de estos productos que me estuvo pues enviando totalmente gratis y sin costos de envío octoli vamos a empezar por esta caja de estos calcetines la verdad que a mí me encantó esta caja dólar soft box no sé si lo menciono pues correctamente en inglés pues no es bueno pero así se llama pues está esta compañía de esos calcetines estos calcetines están hechos totalmente de algodón de muy alta calidad yo ya los estoy utilizando y la verdad que son súper cómodos me encantaron muy cómodos me gustó mucho la calidad de esos calcetines así que si te gusta y quisieras estar suscrito para recibir también tú una caja pues con los calcetines ya diseñados en la cajita de descripción estará el link de esta compañía dólar soft box por si tú quieres también está recibiendo aquí también te muestro pues donde los puedes contactar sus redes sociales y te voy a estar mostrando uno por uno como pues como viene el diseño de cada calcetín este me encantó se me hicieron muy bonitos y aquí te muestro pues como puedes ver la calidad muy calientitos muy cómodos son de muy buena calidad excelente calidad calidad perdón te lo recomiendo muchísimo esos también están súper bonitos son diseño como de millor muy muy padre los colores así que muchísimas gracias octoli por estos pues esta caja tan bonita que me estuviste enviando de estos calcetines que me gustaron muchísimo aquí te voy a estar mostrando pues estos otros muy 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 bonitos cada pues diseño de cada calcetín me gustaron muchísimo también te voy a estar dejando el link de la compañía octoli por si tienes un canal en youtube o si tienes una cuenta de pues de instagram tú les puedes estar enviando tu solicitud para recibir también productos totalmente gratis y sin costos de envío octoli es una compañía muy responsable me encanta aparte tienen muchísimo inventario de productos desde maquillajes tratamientos y cuidados para la piel para el cabello mucho mucho producto mucha variedad aquí te voy a estar mostrando también este maquillaje para contornear nos pues el rostro del clarín me encantó de verdad este maquillaje como puedes ver la brochita muy elegante muy bonita me gustó mucho el dorado de esta brocha aparte es muy suavecito el cabello de la brochita me gustó muchísimo y aquí está la tarjetita para pues ayudarnos un poco al momento de contornear nos pues nosotros también el rostro para hacerlo pues más profesionalmente se podría decir aquí te voy a estar mostrando ya la paletita en tono dorado es una paletita muy elegante muy bonita de muy buen tamaño trae y contiene estos tres tonos y pues aquí trae pues el instructivo de lo que contiene pues esta paletita de que está hecha también el maquillaje aquí te voy a estar mostrando los tonos muy muy bonitos muy muy neutrales me gustaron mucho aparte la pigmentación muy muy buena me gustó mucho está esta paletita también en la cajita de descripción estará el link de esta paleta por si si tú no tienes canal en youtube pero si te gustan esos productos tú también los puedes comprar así que pues en la cajita de descripción estarán los links de cada producto que te estuve mostrando y bueno ahora te voy a estar compartiendo esta otra pues cremita de clarín también es un hidratante intensivo diseñado para proteger y nutrir intensamente difunde el agua en la piel para la hidratación a largo plazo el estrés causado por la contaminación el calor el frío y las agresiones diarias son todos barridos dejando la piel suavemente hidratada y flexible de verdad que esta crema me encantó aparte huele riquísimo de todos los productos que yo he utilizado para el cuidado de la piel esta crema ha sido la que más me ha gustado de verdad que te la recomiendo totalmente huele riquísima como te dije de todo como te digo de todos los productos que yo he utilizado esta de verdad que me sorprendió muy hidratante huele riquísimo tiene un olor único así que muchísimas gracias clarín por 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 haberme enviado también esta crema que me fascinó me encantó y de verdad que no voy a dejar de usarla jamás porque quedé totalmente enamorada de esta crema aparte también es de muy buena pues de muy buena medida así que muchísimas gracias optolín también por haberme la enviado y también estuve recibiendo esta brochita red de real technique la verdad que yo no tenía de estas brochas si las había visto y me habían gustado muchísimo pero nunca la pues nunca las habían comprado entonces la ordené y la verdad que está hermosa aquí como pueden ver un dorado hermoso muy elegante muy suavecita esta brocha me gustó muchísimo así que pues ya voy a estar haciéndome de más brochitas ya voy a estar haciendo mi colección con estas brochas de real technique muy buena la calidad aparte no son muy caras creo que esta está en 13 dólares yo la miré en coles esta vez que fui y no está cara porque es de muy buena calidad y muy bonita muy elegante si le damos buen uso nos puede durar pues muchísimo así que esta brochita es el número 102 por si te gustó también el link va a estar en la cajita de descripción ahora te voy a estar mostrando este otro producto de kensoki es una cremita esta es una cremita que repara suaviza ilumina la una piel suave y un cutis un cutis fresco y radiante al despertarse también me encantó también me encantó esta crema de muy buena calidad también yo me la aplicó todas las mañanas y de verdad que también es de muy buen tamaño tiene muy rico el olor me gustó mucho muy hidratante y de verdad que si te la recomiendo es de muy buena calidad si me convenció si me gustó muchísimo esta cremita de kensoki también el link estará en la cajita de descripción ahí te lo voy a estar dejando por si te interesa tiene una consistencia pues muy rica aquí como puedes ver así luce el contenido de esta cremita y es una crema para todo tipo de piel así que muchísimas gracias kensoki por esta crema tan rica que me estuviste enviando ahora te voy a estar compartiendo ya por último este rímel que estuve pues también que me estuvo enviando también octoli es de la marca idun mineral ya casi me hago la colección de esta marca tan bonita me encantó aparte vean el tamaño que grande está me gustó muchísimo es de idun mineral es una máscara muy 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 buena de muy buena calidad ya también la estoy usando huele muy rico también porque hay más caras que la verdad a mí no me gusta mucho el aroma y esta la verdad que sí me convenció huele muy muy rico aparte es un negro muy bonito así que muchísimas gracias por haber estado aquí y espero que te haya gustado esta reseña y no olvides visitar la cajita de descripción bye bye claro y y son さ ничего